¿Qué tal amigos de Correo? Hoy nos encontramos con el Dr. Luis Pacora y él nos va a comentar una novedad que estás trayendo que es la aplicación Chequéate, que es una aplicación que te da un diagnóstico precoz de cáncer. ¿Cómo está doctor? Bien, muchas gracias y bueno, gracias por la oportunidad de acá compartir algo muy importante como es la prevención con respecto no solo al cáncer sino a muchas enfermedades. Doctor, cuéntanos, ¿cómo nace la aplicación Chequéate y en qué consiste? Bueno, el aplicativo nace en primer lugar porque hoy día sabemos que estos dispositivos móviles que son los celulares nos permiten hacer bastantes actividades cotidianas como poder ir al cine, poder reservar quizás una mesa para comer o pedir algún, bueno, algún tipo de delivery pero también hoy en día la salud es algo importante y el potencial que tienen los dispositivos móviles es bastante importante con respecto a la prevención. ¿Por qué nace la idea de hacer un aplicativo con respecto al video de la salud? Porque hoy día en el Perú 52 personas mueren a causa de una enfermedad que es el cáncer y lamentablemente la desinformación es un factor que es importante a considerar. Es por eso que a través de un aplicativo estamos dando información para que las personas puedan hacer un chequeo y un diagnóstico precoz. ¿Cómo nos descaramos la aplicación? Bueno, hoy día sabemos que son dos tiendas muy importantes en la parte de apps, en la parte de Android para los dispositivos como Samsung, LG o algún otro tipo de dispositivos y el App Store para lo que es la parte de dispositivos de iOS. Nosotros entramos a la tienda de aplicaciones y buscamos Chequeate que es como C-H-E-C-K-E-A-T-E, buscamos el aplicativo y lo descargamos de manera gratuita. ¿Y en qué consiste? ¿Qué puedo encontrar en esta aplicación? ¿Es de repente algunos usuarios pero saben o creen que va a ser complicado? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer después de descargar? Ah, muy bien. Una vez que lo descarga el aplicativo ya automáticamente va a encontrar dos botones o dos opciones que les va a indicar algo muy importante. Uno, pedir algún examen auxiliar. Recordemos que muchas veces el médico cuando ya hemos ido a la consulta nos pide algún examen. Entonces lo que hace el aplicativo es ayudar a poder identificar cuáles son los mejores centros, los más cercanos o qué precios tiene. Y el segundo botón que es el botón Chequeate que nos ayuda a hacer un diagnóstico precoz. En base a, digamos, información como edad, género, antecedentes, vamos a saber qué tipo de riesgo vamos a tener y lo más importante, qué acciones tomar para evitar un tipo de cáncer. Por ejemplo, una mujer joven puede tener un riesgo de cáncer de tiroides, cáncer ovario, leucemia, linfomas. Además, el aplicativo le va a decir a usted, señorita, tiene riesgo de hacer estos tipos de cáncer. Tiene que hacer un hemograma, lo que es la parte de una tomografía de cerebro, una ecografía pélvica para ver los ovarios. Y de esta manera la paciente ya está haciendo una actitud mucho más activa con respecto al cuidado de la salud. ¿En qué momento debe utilizar la aplicación? Por ejemplo, como usted comentó, una mujer joven. ¿En qué momento debe utilizarla? ¿Si le duele de repente en alguna parte del cuerpo o si siente algún dolor de cabeza? Lo más importante es que no esperemos tener molestias. Porque si vamos a tener molestias, lamentablemente las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, o ahora hace poco hemos escuchado la muerte de un ministro que fue ministro de defensa por un infarto al corazón. Si esperamos tener molestias, vamos a hacer diagnóstico tardío de las enfermedades. ¿En qué momento debe hacer el aplicativo? En el momento que la descargó. ¿Por qué? Porque de esa manera usted sin tener molestias va a saber qué riesgos tiene y va a poder hacer un diagnóstico precoz. Entonces es muy importante, en primer lugar, cambiar la metodología o el pensamiento de que tengo molestias, recién busco la ayuda o busco al médico. Eso es un pensamiento que debemos erradicarlo. ¿La aplicación es gratuita? La aplicación es gratuita. Hoy en día tenemos ya casi más de 40.000 descargas, tanto en iOS como en Android. Está en varios países de Latinoamérica, sobre todo son México, Perú, los lugares donde se está trabajando mucho más. Pero también ha habido descargas en países como lo que es la parte argentina, en países como Ecuador, Colombia, Chile. Pero lo más importante que estamos haciendo es fomentando esa cultura de diagnóstico precoz. ¡Gracias!